Hola, soy Erika Sarabia del quinto B de secundaria y pues este es el último día y deseo que todos mis compañeros sean unos granos profesionales y que gracias por todo lo que hemos pasado por casi 11 años. Hola, soy Ximena y hoy quiero agradecer a todos mis compañeros por los bellos momentos que hemos pasado juntos durante esta etapa escolar y desearles muchos éxitos, los quiero, gracias. No sé, no sé qué decir. ¿Me está grabando? ¿Es para el salón? Para todos. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros por todos estos años que hemos pasado juntos y les deseo lo mejor a todos. Que sean muy felices y que sean profesionales en toda su vida, ¿no? Gracias. Pero me quitan... ¿Ya? Quiero agradecer a mis profesores y compañeros por todo este año. Ay, no, 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 ya les he matado. Ya, de nuevo. Quiero agradecer a mis profesores y compañeros por haber compartido tanto tiempo en este año desde la plataforma virtual. Agradezco por su paciencia y su cariño y espero que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Gracias.